Ay nena Ay nena cuando pasa caminando La risa va levantando Tu faldita de color En todo el barrio Los pirones de la esquina Se la pasan vacilando Con tu swing y tu sabor Ay nena Tengo celo de la brisa Cuando te rosa al pasar Tu figura es celestial Ay nena Eres tu la vitamina La mujer que me fascina Que nutre todo mi ser Ay nena Ay nena Seguimos tocando Seguimos gozando A toda mi gente El corazón Y volvió otra vez Ay con el venbel Gracias a la vida Gracias al amor Gracias a mi Dios Canto de alegría Canto de emoción Por el corazón Con mucho cariño Pues yo para usted Y con mucho amor Y que lo disfruten Hasta amanecer Por ver el venbel Canto de alegría Y con mucho cariño Que no hay ganas Y con mucho cariño Cuando pasas caminando, la brisa va levantando tu faldita de color En todo el barrio los pirones de la esquina se la pasan vacilando con tu swing y tu sabor Ay nena, tengo celo de la brisa, cuando te rozas al pasar tu figura es celestial Ay nena, eres tú la vitamina, la mujer que me fascina, que nutre todo mi ser Ay nena, te vas a matar Con la mano arriba muévete otra vez, ay que rico es Se formó la rumba, se formó el bembe, ay vuelpaje Todo el mundo vibra, todo el mundo goza Todo el mundo baila Ray en la bandosa Y volvió otra vez Todo el mundo brinca, todo el mundo vibra, todo el mundo grita, todo el mundo goza Lo viste Bananas, con su muñequito, las mujeres gritan Y los hombres chingan Y volvió Bananas Gracias a mi Dios